Créame que nos sentimos muy honrados de su visita y más de que sea de un país tan querido, tan hermano, tan cerca de nuestro corazón como es Perú. La historia de aquí de Acapulco está muy ligado al puerto de Callao. Incluso muchas crónicas señalan que viajeros que venían a Acapulco después se iban hacia el Perú y precisamente el Callao y había viajes de retorno. Es reconocido por la institución y reconocido por el Perú de que Acapulco como ciudad y como puerto es uno de los más importantes, es un ícono en México. Desde muy pequeños siempre hemos tenido la imagen del puerto en las películas, la imagen de un puerto con mucho movimiento, un puerto con mucho turismo y es algo que la institución quiere que sus cadetes conozcan. Conozcan para qué, para que conozcan culturas diferentes, conozcan a gente de otros países y maduren. Gracias. 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 Gracias.